Yo soy el malo, apago el panchano Yo soy el malo, apago el panchano Ya no pongo que pase, no pongo que pase No pongo que pase, no pongo que pase Si me quieres, mi vida Que la confianza se encuentre perdida Sé que estás confundida Porque cometiste daño toda la vida Yo quiero sanar tu herida Y para eso me la jugaré día a día Tú no quieres la despedida Hacemos de cero, disfrutemos la vida Es tu cuerpo lo único que yo deseo No miro para lados porque contigo me enreo De tus años soy tu reo, contigo yo me quedo Tú eres mi trinity y yo soy tu neo Creo que, 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 que Y veces te fallé, me equivoqué Puse la balanza en hierro con todo lo que sembré Desilusiones de confianza, malas noches en desvelos Solo coseché, no soy el malo, tampoco el villano Te propongo que empecemos por donde comenzamos Nos agarramos de la mano y caminamos Después de la amargura, un viaje nuevo comenzamos Si me quieres, mi vida Que la confianza se encuentre perdida Sé que estás confundida Porque con mentiras te daño toda la vida Yo quiero sanarte herida Y para eso me la jugaré, diré, diría Tú no quieres la despedida Empecemos de cero, disfrutemos la vida Oscar Tello Y es verdad que estoy fallado y eso tú lo sabes Y como en aventuras soy el malo y tengo la llave De tu cuerpo y quiero decir Que como la oye mamita no te voy a mentir Si tenemos problemas lo vamos a debatir Después te voy a hacer venir Un castillo construir Ponerte por olvidar contigo el porvenir Busquemos en el amor encontrar el teliz Me muestro oportunidades, pido baby, please Ser feliz Si me quieres, mi vida Aunque la confianza se encuentra perdida Sé que estás confundida Porque con mentiras te daño toda la vida Yo quiero sanar tu herida Y para eso me la jugaré día a día Tú no quieres la despedida Hacemos de cero, disfrutemos la vida Yo, ah, el del futuro Maquillero en la pista Para mis tres amores El pesati El pesati El pesati The most trouble in the world Oscar de León From Chile Ja, ja, guay Blu El pesati Tomás La tristeza El pesati El pesati El pesati Después te voy a salir Altyaz